¡Bienvenidos a esta tercera hora donde todo queda en casa! ¡Sí! ¡Eso es lo lindo, chicos! Todo queda en casa, entre cuatro paredes. Y si estas cuatro paredes hablaron... ¡Oh! ¡Las cosas que dirían! Pero acá en este programa tenemos códigos. Exactamente. Pero vos sabés qué, la radio tiene muchos años y un día apareció Héctor Larrea. Sí. Para cortar todo, Miguel Luzón. Porque Calzaduto me pidió antes y me dice, presentame bien. Bien, entonces lo voy a inflar a un nivel que va a explotar. No, te dije, presentame como la revelación de la radio. Sí, ahí va. Vamos de vuelta, Miguel. Llega un momento realmente que me emociona por el lujo que me doy. Porque así como una vez apareció un Héctor Larrea, un Mario Pergolini, un Juan Alberto Badía, en este momento tenemos a la revelación de la radio. Y cuando digo la radio, no digo la 100, digo la radio, el éter. Mundial. Exacto. La radio a nivel mundial de habla hispana. Porque en otros países no entendemos el idioma, capaz hay uno mejor. Pero de habla hispana es la revelación, es el, ¿cómo diría? Es el Mbappé de los últimos 10 años. Es verdad. Mbappé. Es verdad. Y él, perdón, no, esperá que te nombro. Ah, perdón, perdón. Todavía la gente no sabe de quién mierda hablo. Perdón, perdón, perdón. Vamos de vuelta, Miguel, por favor, disculpa. Ya lo tenía. Es la revelación radial. Él es y sabe de todo, de televisión, de radio, de redes, de economía, de problemas de consorcio, de lo que sea habla. Habla de lo que sea. De colita de cuadril, de asado, de lo que sea. Vacío, vacío. Vacío. Le tirás cualquier cosa, el tipo habla. Sí, menos bonito. Menos la palabra moñito que no le sale. Pero bueno, vino con ese tema chingado. Él es Santiago Agustín Calzarotto. Porque vos quizás pensás que estás mal en tu vida. Vos, Alejandro, lo hemos esperado. Y todos a veces decimos, che, estaré mal, no estaré mal. Estoy bien psicológicamente. Mi familia está bien psicológicamente. Bueno, claro. Y yo te digo una cosa, si vos pensás que estás mal, mirá el Hotel de los Famosos. Cuando vos mirás el Hotel de los Famosos, decís, porque no lo estoy viendo. Y eso lo hace mi amigo Diego Gebel. Sí, sí, sí. Pero no lo estoy viendo. Me pones un poco al tanto porque están mal los chicos ahí. ¿Cómo están mal? No, es el Hotel de los Psiquiátricos directamente. Entonces vos pensás, che, estoy mal, no. Mirá el Hotel de los Famosos y decís, ay, no, qué bien que estoy yo en mi vida. Dame ejemplos, por favor. Por ejemplo, son chicos que le dan un curso, como están en un hotel, para armar una cama. Para hacer una cama. Bien. Y no saben hacer la cama. Y ya lo que te dicen, porque aparte está indigna, ¿no? Lo más terrible de todo. ¿Saben que esto va a salir, que lo van a ver millones de personas? Sí. Yo nunca hice la cama en mi casa. ¿Cómo nunca hice la cama? No sé cómo se hace la cama. Pero dale, flaco, estiré la sábana, poné la almohada. Sí. Y se terminó. Ay, no sé cómo se hace la cama. Bueno, eso número uno. Después, está este pibe Alex Canegia. Sí. Sí, el emperador. El emperador. El emperador. Yo tengo mundos, sé hablar muchos idiomas. Sí. Todo bien. El nivel de suciedad que tiene en el cuerpo y en el pelo, hasta los compañeros le dicen, flaco, andá a bañarte. Andá a bañarte. ¿En serio que el pibe Canegia es sucio? Lo único que vi en redes sociales es que tiene mucho sexo con una chica que está todo el día de la idale. Se llama Melody. Melody. Esa chica Melody. No, es un cariño. Se baña en el jacuzzi. Si lo veo yo ahí en el jacuzzi. Sí, pero en agua del jacuzzi no es lo mismo. Porque van al jacuzzi a hacer el delicioso. Ah. ¿Perdón? Claro, van al jacuzzi a hacer el delicioso. ¿Le llaman el delicioso? El delicioso te digo, el delicioso. Él le dice el delicioso. Estás en YouTube, ¿sabías, no? Sí, está todo bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, claro, de esta chica Melody, que nombra al pelado, que era bailarina del... Sí, de Tinelli. Sí. Era bailarina de Tinelli. Todo el día con cara de culo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Estoy muy cansada. ¿Y si la gasta? ¿De qué? Tengo el cuerpo cansado. Escuchá la otra guaranga y dice, si la gasta, por Dios. Después está la piba Lisa de Bandana. ¡Lisa! No se fue Lisa de Bandana. Ahora volvió con el repechaje. Ah. Lisa de Bandana, si te la cruzás de noche en el Hotel de los Famosos... Te hace dance, dance, dance. No, 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 no. Es como si te cruzaras a la actriz de La Llamada. De noche, de noche en el hotel. Ya lo había hecho en Gran Hermano. Lo mismo, el mismo personaje. ¿Te digo? No te metas con Lisa porque te va a meter un tucumano, no se jode con Lisa. Es del oeste como yo. Te digo, de noche está complicado el asunto. ¿Me permitís? Sí. 11-37-000-100. ¿Vos pensabas que estabas mal? Bueno, Calzaloto te acaba de hacer ver que no estás tan mal. Entonces, yo pensaba, digo, el ejemplo sería, yo pensaba que estaba mal por tal cosa, pero mi vecino, tal otra. Denuncien, que es hermoso, por favor. Y lo escuchamos acá en La Cien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!